¿Qué tal amigos de YouTube? Lo prometido es deuda y les dije que les iba a hacer otro otro video de estos amplificadores chinos, este es el del video pasado ya vimos que está muy parejo en sus cuatro canales aproximadamente 500 watts, si la luz no bajara de 125, 127 voltios obtendríamos unos 550 o 600 watts vamos a compararlo con este, este es el que les comentaba que supuestamente es sin vocen, pero lo he visto con otras marcas es el mismo amplificador, bueno la carcasa la carcasa es la misma, interiormente no lo sé pero me supongo que si es igual, ahí están las diferencias este viene con los ventiladores pelones este trae un rielecito que los ventiladores se ven ocultos, bueno de hecho ahí están pero se ven ocultos por este riel este no trae el riel, nada más trae una lámina ahí donde están montados pero en sí en sí, este es el simbocen este es el modelo K4-450 y este es el DGNOG o DGNOG como le llaman, no sé este es el modelo K4-4500 ya tenemos aquí preparado el generador un kilohertz y pues vamos a ver cuánto nos da aquí te lo tengo en el canal 4 está conectado en el canal 4 así va, 4, 3 este es el 4, 3, 2 y 1 y este también se puede puentear la entrada de un canal al otro canal entonces este no lo voy a mover nada más voy a mover esto vamos a conectarlo y a prenderlo a ver a ver cuánto nos da ok, pues ahí tenemos ya una calculadora para hacer las pruebas digo, perdón, la ecuación a ver cuánto nos da vamos a prenderlo ahí ha prendido y vamos a ver vamos a subirle aquí miren, este no es capaz de llegar a mucho volumen voy a subirle yo aquí para que se pueda apreciar aquí la onda tenemos 20, 25 y esta es la falla bueno, no es falla es un defecto que trae que nada más llega a 25 voltios y como que se protege y ya por más que le suba ya no da más 20, 21 y ya no sube más vamos a ver aquí a ver si podemos ver prende ese foco que dice temp le voy a poner una tapa para para que se aprecie bien porque no se ve con la luz a ver si ahí lo vemos ahí está temp y ya de ahí no sube más este es el recorte de la de la señal que me da aquí ahí está y ya no sube más 20, 21 vamos a suponer que fueran 21 por 21 igual entre 4 110 watts es lo que les comentaba 110 watts el canal 4 vamos a ponerlo vamos a ponerlo al canal 3 ahí está ahí el canal 3 con esta mano para ver ahí está lo mismo el temp y baja y nada más llega vamos a ver aquí cuánto voltaje nos da lo mismo lo mismo 20 21 y se corta así que tenemos lo mismo 110 watts en el canal 3 pauso el video tantito no no sin cortes vamos estamos sin cortes aquí lo voy a pasar al canal 2 este fue el canal 3 ahí está la resistencia vamos a ver el canal 2 ya vimos el 4 y el 3 el canal 2 a ver si hace lo mismo que el otro lado ahí está un poquito de tempo y ya de ahí no me permite subir más vamos a ver aquí cuánto voltaje nos da 21 igual 20 21 y ya no sube así que obtenemos lo mismo 110 watts y vamos y vamos a ver el canal 1 vamos a irnos sin cortes una disculpa que con una mano no se puede hacer gran cosa ahí está el canal 1 y vamos a subirle lo mismo lo mismo temp y ya no da más otra vez temp el foquito de temp temperatura me imagino ya no da más y aquí vamos a ver cuánto me da lo mismo bueno este llegó un poquito más 22 23 vamos a poner 23 23 por 23 igual entre 4 132 watts pues bien amigos eso es lo que da este amplificador sin bocén K4450 quise abrirlo para que ustedes vieran la pues así que las tripas los intestinos de estos amplificadores ahora si nos vamos a tamaño pues este viene un poquito más más amplio más rabón más y si vemos los disipadores yo creo que vienen igual pues eso es lo que da menos este ya lo testeamos en un video anterior por ahí si pueden echarle un ojito véanlo para que vean la comparativa este me da alrededor de 500 a 600 watts claro que aquí la luz también se me cae un poco vamos a ver ahí tenemos 124 voy a hacer la prueba una vez más pues la verdad no se cae gran cosa con este obviamente porque es son poquitos watts que da pero eso es lo que da 110 watts 132 el que más dio que fue el canal 1 y lo que me extraña es que casi casi es es igual que el otro yo los veo yo los veo casi idénticos salvo por algunas diferencias vamos a apagarlo vamos a prenderlo y vamos a hacer una prueba que por ahí un compañero comentó que por qué siempre a un kilohertz las pruebas vamos a darle gusto a este este camarada vamos a hacerlo él dijo que que por qué siempre a un kilohertz vamos a hacerlo a 40 hertz él sugirió que por qué no a 40 recordemos que estos equipos pues dan desde trabajan desde los 20 hertz hasta los 20 mil kilohertz o 20 kilohertz vamos a ver ahí está 40 hertz y vamos a volver a subirle a ver qué obtenemos obviamente aquí hay que ajustar la base de tiempo ahí ajustamos ya la base de tiempo se me pasó mucho ahí ahí está recordemos que llegaba a 20 22 voltios a 1 kilohertz ahí está lo mismo 20 21 se corta la onda entra lo que aquí este foquito ahí no se ve porque no tiene la tapa vamos a poner un poquito la tapa ahí está ahí está el tempo y ya no me permite subir más donde se prende el foquito de temperatura es lo que hace el recorte aquí no es recorte sino que se corta la onda se corta la señal ahí está pues no se mantiene pues ya vimos amigos que a 40 hertz y a y a un kilohertz es exactamente lo mismo voy a pausar el video para ponerle una bocina que tenemos por aquí para que escuchen las frecuencias porque a veces decimos tal frecuencia y no sabemos ni de lo que hablamos vamos a hacer la frecuencia audible pausa tantito el video ahí ya conecté el buffer porque en esa bocina hay este agudo driver y el buffer ahí están los 40 hertz a ver déjame ver creo no una falla técnica creo que no si es este el que ahí está ya vamos a hacer subirla ahí para que vean eso es la frecuencia de 40 hertz ahí están los 40 hertz vamos a ir subiendo por acá la frecuencia ahí se aprecia más fuerte ahí se apreció mucho más fuerte que se escucha más fuerte todavía en los 88 ok ahí está una prueba para que vean más bien para que escuchen las frecuencias como se van escuchando entre más grave pareciera que baja el volumen pero yo creo que es cuestión del oído de cada persona no todos escuchamos a la misma frecuencia pues bien amigos ahí quedó el versus frente a frente o mano a mano como te digan claro que este ya no le hice la prueba ahorita porque nos alargaríamos mucho tiempo el video pero ya se la hice un video anterior pueden checarlo ahí en el canal y ya vimos que este simbocen pues nada más este soporta 130 110 130 porque lo más que llegó a dar son 23 volts rms por 23 entre 4 132 y de ahí entra el poco que dice tem y ya no permite avanzar más así que eso es lo que que está dando así que pues para mi gusto está mucho mejor este esta marca no sé si es el único o todos vengan así ese es otro problema también pero bueno ese es el ese es el detalle que les quería compartir amigos pues y antes que nada gracias por su suscripción gracias por ver los videos y pues vamos a tratar de de hacerle algunas pruebas más a otros equipos que lleguen por aquí al taller aclaro estos no vinieron a reparación estos son totalmente nuevos nada más vinieron aquí para hacer las pruebas correspondientes para ver si realmente es este lo que se dice y vamos a hacer otra otra pruebita para otro tantito el video mejor lo dejamos para otra ocasión para ver el consumo de entrada y el de salida aunque creo que lo podemos tomar de aquí en este video puse las pinzas amperimétricas tanto en la entrada como en la salida para ver si realmente dicen más bien es cierto lo que dicen de que clase D da un noventa y tantos por ciento de eficiencia entonces en este video voy a verlo o si gustan pueden verlo y vean el consumo de entrada compárenlo con la corriente que está dando la salida y sería todo para ver si realmente consumen poco y entregan más contrario a los clase AB que consumen mucho y entregan poco saludos amigos y hasta la próxima saludos saludos bendiciones para todos